hola amigos soy jeremías esto es perfumismo y hoy vamos a hablar de las siete mentiras de la perfumería te quedas a olerlo como os decía hoy vamos a hablar de lo que para mí son las siete mentiras de la perfumería tenemos efectos de sonido y todo nos han subido el presupuesto o algo os digo las siete mentiras porque en este tiempo son pequeñas cositas que al final pues me he dado cuenta de que son mentiras así que qué tal si empezamos la primera de las mentiras caro es mejor mentira me parece que tenemos muy asociado muchas veces que si pagamos más por algo necesariamente estamos pagando por algo que es mejor hablando de los perfumes muchas veces creo que es todo lo contrario claro que los buenos ingredientes se pagan los buenos ingredientes son caros si en eso estamos de acuerdo pero el caso es que hay muchos perfumes y ahora me voy a poner a mencionar por ejemplo aventura aventura es un perfume que porque sea de creed que tiene un marketing muy bien hecho es verdad que el perfume resultón funciona muy bien a la gente le suele gustar mucho pero señores vive de su fama entonces es un perfume caro porque es caro porque en realidad dura poco proyecta poco el aroma si está muy bien pero de lo que venía haciendo a lo que es hoy en día pues es un perfume que realmente pagas más la marca que el perfume en sí y el contrapunto tenemos esencia lo es de parfum que vale una quinta parte o una sexta parte de lo que vale aventus y con cinco ingredientes tienes un perfume tipo aventus que en mi opinión le pega cinco patadas aventus entonces este es un ejemplo de tantos de que muchas veces pagamos de más solamente por fama marketing o incluso hype porque en realidad no son perfumes que deberían valer tanto sin embargo el contrapunto es que te encuentras ya te digo joyas a precios interesantes o incluso hablando de perfumes más caros te encuentras perfumes que de verdad parece que valen muchísimo más de los que has pagado por ellos solamente por lo que decíamos antes esas materias primas que se sienten de primerísima calidad esa sensación que te da el vestirlo porque te guste mucho entonces claro al final lo caro no necesariamente es mejor y además entramos en un terreno en el que también caro es un concepto bastante relativo caro no es ni más ni menos que algo muy subjetivo porque dependiendo por ejemplo de lo que te pueda gustar el perfume un perfume te va a parecer más caro o más barato es decir yo tengo perfumes que me han costado un dineral y sin embargo cuando los uso digo joder es que me parece que vale cada céntimo que he empleado en ellos y es que además se me ilumina la cara porque es que es así y sin embargo por hay perfumes por los que no pagaría ni 60 euros porque me parecen caro para lo que ofrecen entonces veréis esto al final es un poco mi opinión pero el resumen es que no es oro todo lo que reluce y lo caro no necesariamente es mejor esto me lleva al segundo punto que es algo a lo que yo le tengo mucho coraje los ingredientes naturales mentira veréis te venden como que los perfumes con ingredientes naturales siempre son mejores y por consiguiente te cobran más pero eso suele ser la tónica hay honrosas excepciones pero es un poco el tema entonces qué pasa señores no vamos a ver si estamos hablando de perfumería los perfumes que son naturales que te los venden como naturales totalmente en mentira o sea todo lo que utilizas en perfumería son destilaciones extractos tinturas alcoholes y veréis probada a usar un perfumería natural sin nada de química sin fijadores y en fin eso es una locura segundo las materias primas como bien hemos dicho en el punto anterior las buenas son tremendamente caras o sea y un aceite de rosas natural que no es ni más ni menos que una destilación por el proceso que sea de un aceite de rosas puro y bueno y natural con rositas orgánicas y polvo de unicornio si hace falta vale un ojo de la cara entonces en perfumería hablar de cosas que son naturales puede tener muchos sentidos diferentes natural puede ser por ejemplo un ámbar gris vale un almizcle pero esas materias son caras pero caras caras entonces es algo que a mí personalmente me da mucho coraje porque te dicen productos naturales perfumes naturales para veganos para todo ese tipo de cosas gente que se preocupa por el medio ambiente que quiere y en realidad es todo mentira porque al final tienen muchísima química y de naturales al final son todos destilaciones y demás y veréis está la otra parte lo que es sintético casualmente no suele estar al nivel de esos productos naturales que suelen ser caros así que esa me parece otra de las grandes mentiras que hay tercera mentira hay malos perfumes señores esto es una gran mentira y antes de que me apedréis os cuento por qué es muy complicado entrar a valorar un perfume de una manera imparcial al final cuando estamos reseñando y ya no cuando reseñamos sino cuando incluso tú pruebas un perfume y dices esto es malísimo no malísimo no es es que no te gusta y eso nos pasa a todos oye todos tenemos perfumes que puede que no nos gusten pero decir que es malo lo primero es una falta de respeto para el trabajo que hay detrás desde el perfumista que en muchos casos al final no es más que un mandado sabe hasta la idea el concepto en fin hay mucho trabajo puesto siempre en cualquier perfume así que señores no podemos decirlo tan a la ligera después está el componente calidades y materiales ojo nosotros cuando usamos un perfume podemos emitir una opinión basada en la experiencia que tenemos nos puede dar la impresión que lleva calidades increíbles y absolutamente geniales cuando en realidad la química puede hacer mucho 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 y hace que ciertos ingredientes se sientan de mucha calidad cuando en realidad lo que son es baratos entonces todo lo que podemos muchas veces pensar nosotros no es más que una opinión subjetiva que estamos emitiendo sobre el perfume lo que sí es cierto que a la hora de hablar de calidades ahí entramos en un terreno en el que ya es mucho más fácil ser imparcial pero claro cromatógrafo de por medio esto es un cacharrito que analiza cualquier sustancia y te dice más o menos de que está compuesta para que nos entendamos yo no conozco a mucha gente que tenga un cromatógrafo en casa es decir habrá químicos técnicos de laboratorio mucha industria que si tienen acceso a eso y por casualidad probar podrán testear allí los perfumes entonces de una manera totalmente objetiva pueden decir esto tiene más calidad o menos pero eso no es el caso con la mayoría de nosotros esto es a lo que voy entonces más allá de nuestra opinión personal puede ser nos gusta no nos gusta decir por qué me gusta porque no te gusta pero ya está después creo que no podemos decir a día de hoy que un perfume sea malo es decir no te gustará puedes argumentarlo puedes explicar el por qué pero en realidad en realidad en realidad decir que un perfume es malo son palabras mayores cuarta mentira de la perfumería necesitas muchos perfumes boom aquí vamos os dejo locos así pero qué estás diciendo jerez y mira la realidad es que no necesitas tantos perfumes o sea en este canal somos unos frikis de la perfumería y nos gusta oler cosas nuevas retadoras diferentes porque porque queremos oír huir un poco de lo común porque es algo que nos gusta que nos motiva eso lo tenemos claro pero la realidad es que al final los perfumes coleccionarlos no tiene mucho sentido más allá del regocijo personal y poder usarlos mucho pero cuando coleccionas muchos perfumes tampoco tienes tiempo físico y material para usarlos todos entonces esto es lo que me lleva a deciros no necesitas tanto perfumes compra perfumes que te gusten de verdad y oye que es que con 4 o 5 perfumes va apañadísimo en realidad ya va sobrado y más sobre todo si pillas uno para cada estación listo que pasa nos gusta cambiar nos gusta variar esto es un vicio que tiene más peligro que las drogas así os lo digo pero lo cierto y si llamamos a la razón vale porque el bolsillo se resiente creedme esto es un vicio caro en realidad no necesitamos tanto así que calmad el entusiasmo muchas veces probad mucho pensado lo que vais a comprar porque al final es dinero que si coleccionas como es el caso de aquí un servidor dinero que tienes aparcado en un armario vale entonces sí después hay muchos motivos para coleccionar no estoy diciendo que no sea bueno coleccionar lo único que digo es que no necesitamos tantos perfumes pero sabes lo que sí necesitas suscribirte al canal anda ahí te pillado es si anda hazte el favor suscríbete dale like si esto te está gustando campanita para no perderte nada y así estás al día con todo lo que vamos sacando en el canal como te he colado ahí la publicidad pero venga nos vamos con la quinta mentira de la perfumería y esto es una de las que más gracia me hace señores oler café cuando estás probando perfumes nunca os habéis parado a pensar eso de por qué vamos a oler café o sea es lo mismo que si yo te dijese no mira te bebes una buena cervecita y con esto limpia aquí el cuello la garganta y las vías respiratorias si hace falta y ya está puedes seguir oliendo perfumes que me estás contando jeremías no señores tiene la misma validez una cosa que la otra con esto que te quiero decir que no que el café está metiendo una nota de por medio más para saturar tu ya de por sí saturado olfato así que qué hacemos en lugar de oler café pues veréis y aquí viene lo bueno esto dicho por varios perfumistas lo mejor que puedes hacer es irte a lo neutro y lo neutro que es pues lo neutro es tu olor corporal si vas a ir a oler perfumes lo mejor es que no te eches perfume ese día así los podrás probar en piel que es muy importante pero aparte déjate un hueco libre para poder olerte olerte a ti porque porque para ti tu olor corporal es tu cero es tu olor neutro entonces qué es lo que tienes que hacer cuando estás probando perfumes y te dan a oler café pues no oler café dices no gracias y te hueles pues tu piel donde quieras pero huélete tu piel sin nada sin perfume sin nada porque porque como os digo este es el cero entonces lo que consigues es como resetear tu nariz espera un momentito y ya puedes volver a oler perfume esto aunque parezca una locura creedme que funciona lo cual me lleva a la sexta mentira de la perfumería y es oye el mejor sitio para probar perfumes es la perfumería pues no por paradójico que pueda parecerte es el peor sitio posible para empezar normalmente si vas a perfumería y sobre todo perfumería de las que encontramos en grandes superficies y cosas así con productos digamos con descuentos con rebajas como tipo aromas daglas y cosas así vale ya de por sí nada más entras en esa tienda utilizan ambientadores para que la tienda no huela no huela que no huela al popurrí de olores que hay en la tienda maquillaje champú perfumes femeninos perfumes masculinos cremas lociones todo eso huele y más cuando se están probando continuamente entonces ya de por sí tenemos un ambiente que olfativamente es bastante estresante así que si a eso le sumas que te vas a poner a oler perfumes rápidamente porque es que además siempre que vamos a esos sitios es como que quieres oler muchas cosas así que al cuarto o al quinto perfume si no estás realmente acostumbrado a oler perfumes a diario tu olfato se satura entonces ya entramos en un bucle que en un ambiente que es agresivo olfativamente que tu olfato va a tender a saturarse mucho que vas a probar muchos perfumes pues es una combinación fatal entonces lo mejor lo que yo os recomiendo es que vayáis un poco con las ideas claras a la perfumería sobre qué queréis probar y eso sí no echaros perfume para que para probar siempre por favor en piel que los bloters está muy bien pero en piel es todavía mucho mejor os pongo ejemplos yo si me hubiese hecho caso a mí mismo me hubiese saltado un montón de perfumes que en la perfumería no me parecieron nada del otro mundo y a día de hoy son perfumes que me apasionan un ejemplo muy tonto es prada amber ese perfume del que os hablo que me tiene loco enamorado jabonoso limpio pues veréis ese perfume en la tienda no olí ni jabonoso ni limpio ni nada directamente no me olía no distinguía un matiz saturación olfativa el ambiente hostil además que llevaba olidos muchos perfumes entonces un perfume que es fácil pasarse de primeras me ha pasado con muchos perfumes que decía bueno es que ni los vuelo y después cuando los pruebas tranquilamente pero como me he pasado yo esto por alto así que lo que os recomiendo eso ir sin perfumes con calma para poder probar en piel y sobre todo si podéis pillar muestras y usarlas en casa ahí es donde mejor vais a oler los perfumes y bueno señores es que esta no podía faltar la séptima y mayor mentira de la perfumería los cumplidos sí yo sé que me vas a decir jere pero si tienes vídeos de cumplir sí pero entenderme la mayor mentira de la perfumería para mí es eso de que los perfumes de por sí te dan cumplidos pero no es que te den cumplidos porque eso sí es verdad es que los perfumes parece que estuviésemos hablando de pócimas mágicas que te las echas y de repente como en el libro del perfume pues te van a destripar una masa enfurecida porque quieren un cachito de ti es decir el deseo máximo de repente parece que te echas un perfume y se te pone la careto de supermodelo señores eso no es así y ahora vamos a poner un poquitito todo esto en contexto veréis si te compras un perfume pensando que te lo vas a poner y automáticamente eres una máquina de ligar de agradar de conquistar de lo que tú quieras ya vamos mal para empezar desde mi punto de vista los perfumes son algo de disfrute personal es decir tú cuando coges y te compras un perfume es porque te gusta a ti y te gusta usarlo vale que a los demás les guste es algo secundario sí a todos nos encanta que te digan hoy que bien hueles sí pero os habéis planteado cuando dicen esto la mayoría de veces que no digo que no ocurra pero la mayoría de veces te lo dice un colega una amiga o a tu pareja tu madre alguien de tu entorno alguien que tiene la confianza para poder decirte oye es que hueles bien pues eso es una de los factores a los que me refiero porque porque después nunca en la vida ever jamás ha pasado eso de guau es que olido tu perfume y me he enamorado de ti absolutamente o sea tampoco querría yo a nadie que se enamore de mí por mi perfume si me dejo de echar el perfume entonces qué pasa ya no ya no se enamora en fin es un poco una tontería pero para que reflexionemos sobre ello oye lo que sí pasa es que los perfumes te ayudan a dejar una huella te ayudan a mandar un mensaje te ayudan a complementar tu look y sobre todo y lo más importante es que en muchos casos los perfumes te ayudan con tu confianza cuando hueles bien vas recién duchadito vas limpito vas cambiado va vamos el ego se te sube tu confianza aumenta y si encima ya hueles bien vas con un perfume que te aporta energía que te aporta ese puntito extra entonces dices joder es que tienes el paquete completo eso sí que lo hacen los perfumes y esto está más que demostrado es que no me estoy inventando aquí nada cuando tienes más confianza ahí sí que resulta más atractivo aunque sean más es feo que un frigorífico por detrás así que la gran mentira los perfumes no son pociones mágicas que te las echas y te cambia el careto y nada señores dicho esto quiero saber qué opináis acerca de todo esto que os he contado tenéis los comentarios me podéis escribir y a ver si tenemos un debate interesante sobre estos puntos si discrepáis si os parece cierto si no en fin ya vosotros me diréis y nada con esto terminamos y nos vemos la semana que viene sed buenos y perfumaos mucho hasta luego y luego y luego y luego